Aló, 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 te voy a cambiar el ipad, ya no se lo voy. Finita, mi amor, atiéndeme que vengo pasando más hambre que una garrapata en un peluche. Ay, qué bello, mi doctor, ¿quién lo has comido? Nada, mi amor, un desayuno, una merienda ahí de cuatro horas que eso no llena a nadie. Tenía el consultorio lleno de pacientes, puro flaco, así desgarbado, entonces lo que daba tristeza, cuando lo vi lo que me pegó fue hambre. Ay, qué horrible. No te preocupes, mi amor, que te voy a preparar un menú maracucho que me mandó racucho. Oye, ese me encanta porque me embucha mucho. Ay, sí, mira, te tengo frijoles en coco. Oye, me los como poco a poco. Pollitos pelones. Me los como a montones. Ay, patacón relleno. Ay, me los como con empeño. Besitos de coco. Eso me vuelve loco. Ay, mandoca. Ay, mi amor, por eso es que tú me provocas por acá, el perón como tiene que ser. No, 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 pero ya va pronto. ¿Cómo está la gente en esta casa? Me salvó la campana. Ay, eso, papá. Yo, yo me lo bendiga, mijo. Ya compramos todos los artefactos, las cosas que nos hacen falta para empezar las clases. A estudiar mucho. Futuros doctores. Mira, y una pregunta. Este, los lápices, los cuadernos y los bolígrafos. ¿Cómo pido? Eh, 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 no importa. No importa. Yo también cargó, se nos había olvidado. Como dijo el sabio Salomón, con la barriga vacía, no se puede llenar el cerebro. Bueno, que eso lo dijo para el sabio Salomón, o sea, no yo para acabar. Ay, mire, ¿qué? Ay, llegó un hueso que le faltaba el esqueleto. Ay, mire, me han seleccionado. Me he representado del país en las olimpiadas. Voy a correr un cinturito con obstáculos, con tacones. Ya, los cinturitos con obstáculos corrí yo en estos días en el cafetín de la clínica que tuve que pasar por encima de ese gentil. Mi amor, tú no puedes estar corriendo así. Con lo flaquita que tú estás, te vas a partir una canilla cuando brinques el primer charco. Ay, mire, tú lo que necesitas es una dieta, mi amor. ¿Qué dieta? Oye, ya que toca el tema, debería ser la dieta de las olimpiadas. Ay, buenísimo. ¿Cómo es la dieta de las olimpiadas? Muy sencilla, mi amor. Llegas a la cocina y dices, oh, limpia de las ollas, me meto la sopa. Oh, limpia de las cucharas, me clavo el caldo. Oh, limpia de la nevera, me coma lo que hay adentro. Y ese es la dieta de las olimpiadas. Ay, sufición. Ay, yo creo que ustedes son los que deberían hacer dieta para adelgazar un poquito más. No, mi amor, nosotros no hacemos dieta. Hicimos una buena dieta a los 15 días. ¿Y qué perdimos? ¡15 días! Así que bueno, aquí está, hay mucho cueloto aquí arriba. Vámonos, a comer mientras está el menú maracucho. Ah, nada. Pásame la hamburguesita ya, dale, por favor. Dime, mami, mami. Yo siempre he dicho, familia que come unida, permanece unida. Y como decía el filósofo, y no Salomón, ¡a comer! Mira, para la vecina me atiza. Mira, se cayó esto, pero entonces limpio yo. No, 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 no.